Lanzarote, lanzarote, rosa de fuego, volta en flor Lanzarote, lanzarote, donde el viento es la de amor Lanzarote, lanzarote, rosa de fuego, volta en flor Lanzarote, lanzarote, donde el viento es la de amor En el mar flota una vela, unita que me soñó, en esa barca va y viene, va y viene siempre mi amor. En el mar flota una vela, unita que me soñó, en esa barca va y viene, va y viene siempre mi amor. En el mar flota una vela, unita que me soñó, en esa barca va y viene, va y viene siempre mi amor. En el mar flota una vela, unita que me soñó, en esa barca va y viene, va y viene siempre mi amor. Vamos a disfrutar al año 1994 para disfrutar del Festival Folclórico San Ginés, organizado por la agrupación folclórica Coros y Danza Arrecife. Nos vamos con estas imágenes hasta el Parque Islas Canarias. Allí vamos a disfrutar de aquellos años con la agrupación folclórica Malpaís de la Corona, llegada desde el norte de Lanzarote, desde Aría concretamente. Y también, como no, la agrupación folclórica de la Oliva, de la isla de Fuerteventura. Aquí destacar también, entre todos, la voz del amigo Esteban Ramírez. Pues también, por supuesto, va a participar en este festival, como no podía ser menos, la agrupación folclórica Coro y Danza Arrecife. En esta primera parte le dejamos con el Festival Folclórico San Ginés 1994. En el Monte Carrario, la Pelegrina. Las palerinas ¡Pum! Le trabaron la frisa ¡Presni destina! ¡Presni destina! ¡Presni destina! Le trabaron la frisa ¡Presni destina! Demócate ¡El quererte mi gusto! ¡Verte mi gloria! ¡Verte mi gloria! ¡Verte mi gloria! ¡Arrancarte no puedo! ¡De mi memoria! Arrancarte no puedo de mi memoria Marinera, canaria, donde quiera que va Donde quiera que va Pasó en una sonrisa y fue esta luchada Pasó en una sonrisa y fue esta luchada El Gui Viña se pide de cual la quiere Y de las amarillas o de las verdes Y de las amarillas o de las verdes Las palmeras te sirven al mismo sol Al mismo sol Y las olas te arrullan en el calentón Y las olas te arrullan en el calentón Con un pie en el estribo Y otro en la arena Y otro en la arena Se le pide un amante De su arena Se le pide un amante Y otro en el calentón Y otro en el calentón Ay, el canto El canto de la folía El canario más canario Tan canario no sería El canario más canario Tan canario no sería Que este mundo le faltara El canto de la folía Pertadora mía, Pertadora mía Donde la sombrera nace el día En lo más alto del Teire Oí una voz que decía Oí una voz Oí una voz que decía En canaria no hay canario Que no canta la folía En canaria no hay canario Que no canta la folía En lo más alto del Teire En lo más alto del Teire Eres que te inviten Con cofio amasado Vino de la tierra, papas y pescado En el norte de Lanzarote 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 Y en el norte de Lanzarote 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 Alegre y barrandero Alegre y barrandero Pongan atención Que va a terminar Esa hermosa folía Con ese cantar Habit whiten compuestos ¡Gracias! 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 Pero tú eres mi muerte Y tú recuerdas mi alegría Cuando subo a la montaña Sopla el viento de la sierra Sopla el viento Sopla el viento de la sierra Ay, quien tuviera una monta De los magos de mi tierra Ay, quien tuviera una monta De los magos de mi tierra Cuando subo las montañas Sopla el viento de la sierra A la montaña de Indaya Le van a cortar los pies Ya la montaña de Indaya Le van a cortar los pies Y dejarle la cabeza Y se tiene que caer Y dejarle la cabeza Y se tiene que caer Tiene huevas muy bonitas Llenas de varias figuras Tiene huevas muy bonitas Llenas de varias figuras Y también en Majachica Y también en Majachica Canta la cueva la paloma Que en la puerta tenía Figura de una persona Que en la puerta tenía Figura de una persona Tiene el viento de la sierra Tiene el viento de Cholope Donde López se mató Tiene el viento de Cholope Donde López se mató Tiene la cueva del fraile Que es digna de admiración Tiene la cueva del fraile Que es digna de admiración Del pico de la montaña Luce todo Lanzarote Del pico de la montaña Luce todo Lanzarote Luce la montaña al fuego Y a norte los gocinotes Luce la montaña al fuego Tiene alrededor de la montaña Tiene el viento yo Pico de la montaña Luce todo el fuego Luce todo el fuego ¡Gracias! ¡Gracias! Por defender... Por defender su merinada derrama toda su sangre luchando por las Canarias. Derrama toda su sangre luchando por las Canarias. El guanquete vivió pobre por defender su merinada. ¡Gracias! 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 Si de algo podemos también presumir en Lanzarote es de que tenemos buenos cantantes, hombres y mujeres. Es el caso de la cantante que se acerca hoy a este especial San Ginés. En el año 1994 participaba como invitada en la elección de Miss Lanzarote. Estamos hablando de Celeste Panet. Celeste Panet, una voz extraordinaria, un sello propio y le vamos a dejar para que sean ustedes también los que puedan disfrutar de su voz, de su talento. Celeste. A esta tierra atormentada, por la lava y por la sed, nos la pintan desde lejos como al más bello Verge. A esta tierra de abandonos y a esta gente sin porqués, nos la ahogan con palabras que no calan ya su piel. Yo no cantaría mi tierra con el tópico triunfa, la verdad sin eufemismos es la hora de afrontar. No seré menos canaria si me niego aquí a emplear ese tono en mi varado con que digo otro cantar. Tengo miedo que a mi tierra, la sacudan vía y volcán, si se entonan las pasiones sabe Dios que va a pasar. Construyamos la esperanza de que un día tú nos sientas, avancemos con tu entrada hacia nuestra identidad. Olvidemos los rencores que nos puedan separar, somos ocho corazones como un solo palpitar. Ocho viejas esperanzas que se extinguen en el mar, ocho gritos desgarrados para quien quiera escuchar. Defendamos a canarias de los que quieren vender a intereses extranjeros, nuestro suelo y nuestro ser. No seramos al chantaje de los que quieren hacer, de esta tierra fortaleza que sostenga su poder. Tengo miedo que a mi tierra, la sacudan vía y volcán, si se entona la pasión esta de Dios que va a pasar. Construyamos la esperanza de que un día tú nos sientas, avancemos con tu entrada hacia nuestra identidad. Defendamos a canarias de los que quieren vender a intereses extranjeros, nuestro suelo y nuestro ser. No seramos al chantaje de los que quieren hacer, de esta tierra fortaleza que sostenga su poder. No seramos al chantaje de los que quieren vender a intereses extranjeros. En el año 1994, vamos también a ofrecerle parte de ese certamen en el año 1994, para que vean muchas candidatas. Y ese año resultaba elegida reina de las fiestas de San Ginés, la señorita Erika Hernández Socorro. Como Miss Lanzarote, resultó elegida la representante del municipio de San Bartolomé, señorita María José García Pérez. La verdad que chicas, que muy ilusionadas, se presentaron y ahí quedó este resultado que le ofrecemos hoy en este especial. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, muy tranquila, Rusulay Aguiar Bonilla, pero con esa amplia sonrisa que le caracteriza a ella a lo largo de estos pases. La verdad que es difícil desfilar en este escenario y a ella se le hace aún mucho más grande y más largo. Erika Hernández Socorro, que llega en representación de la empresa de construcciones Hermanos Hernández. La empresa de construcciones Hermanos Hernández ha depositado también toda su ilusión en la señorita Erika Hernández Socorro. Nada Atarraquel García González, que nos llega en representación de Bar El Balcón. María Uriestela Díaz Mendoza. Muy serena nos llega María Uriestela Díaz Mendoza, en representación de Mariló Peluqueros. Naira Fernández Medina, que llega en representación de la firma Joyería Mapi. Joyería Mapi, una firma que también colabora este año con este certamen. Sonia Lemes Robaina, en representación del Discopad La Antigua. Sonia Lemes Robaina, Lorena Azuaje de León, representando a la Salsoteca Bábalud. Sandra Vanessa Pérez Hernández. La noble y real Villa de Teguise, está representada en la señorita Sandra Vanessa Pérez Hernández. Don Carmelo García Deniz y la señora Nelly Bermúdez, que le imponen la banda a la segunda dama de honor de la reina de las fiestas de San Ginés 1994. Título que ha recaído en la señorita María José Santana Gómez, Asociación de Vecinos de Tinasoria, Hipermercado Más y Más. Sandra Nieves, Nieves Medina, de Almacenes El Barato. Segunda dama de honor de Miss Lanzarote. Así, dándole ese cobijo a la segunda dama de honor de Miss Lanzarote. Gracias Techi, gracias Lorenzo por esta colaboración. Y nos vamos con la primera dama de honor de la reina de las fiestas, Gianella Lucía García Vizcaíno, Asociación de Vecinos Valterra y Butí del Panjonay. Doña María José Docal, que le impone la corona. Como primera dama de honor de la reina de las fiestas 1994. Una noche de reinas. Sonia Lemes, Robaina, Discopad la Antigua. Y don Felipe Fernández Camero, le impone la banda a la dama de honor de Miss Lanzarote. Erika Hernández Socorro. Erika Hernández Socorro, representante de la empresa de construcciones Hermanos Nández. La señorita Natalia le impone la corona y don José María Espino González, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Arrecife, le impone la banda a la reina de las fiestas 1994. Señoras y señores, Miss Lanzarote, 1994, ha recaído en la señorita María José García Pérez, municipio de San Bartolomé. La señorita María José García Pérez, flamante Miss Lanzarote, 1994, María José García Pérez, Miss San Bartolomé. San Bartolomé que se lleva el cetro y la corona insular en este año 1994. Y hoy despedimos este especial y lo hacemos también con un cantante lanzaroteño. Una canción que la verdad que nos gustó muchísimo, aunque esta noche no la va a interpretar, es la titulada El hombre que vende helado. Estamos hablando de Antonio Borges. Antonio Borges, un hombre, un arrecifeño. Y hoy, en este especial, nos va a hacer esta canción titulada Duerme, es un arrorró. Duerme, ella en los montes oscuros. Duerme, ella en los montes oscuros. Duerme, es que la isla ya sueña en escocuna de mar, bajo la suave capa de luna y de sal. Mi niño duerme, tengo en el alba, despertada. El pan que amasó temprano, un gocito que molé. Las caricias de mis manos, trabácame para ti. El agua de los pilares, la vaifa para jugar. La nanita de tu padre, yo no puedo darte más. Duerme, que en el sueño mi niño podrás encontrar. Más que lo que despierto, yo te puedo amar. Mi niño duerme, que en la noche llegué. Más que lo que despierto, yo te puedo amar. Más que lo que despierto, yo te puedo amar. Más que lo que despierto, yo te puedo amar. Hola.